Ya digo un punto, bastante potente, ser que pueda Está en punto, darme comienzo al partido Ya son las 7, ya empieza la coja Ya le hago bien para empezar a la coja Ya que están esperando, permita su vida Asimilamente arriba Vamos a dar, 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 vamos a dar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!